Hola mi gente bonita, bienvenidos a este canal, mi nombre es Malu, les invito que me acompañen a ver este nuevo video porque traemos la receta de unas riquísimas conchas mexicanas, a quien no le gustan las conchas, a mi me encantan, además de que es una receta super fácil de hacer, les van a quedar unas conchas riquísimas, suaves y esponjositas. Ahora si vamos a empezar con los ingredientes, vamos a necesitar 3 tazas y media de harina de todo uso, 120 gramos de mantequilla, una cuchara de esencia de vainilla, media taza de leche, una cuchara de levadura, 3 huevos a temperatura ambiente, 2 tercios de taza de azúcar, una cucharadita de sal, y para empezar con la preparación de nuestra receta vamos a empezar calentando la leche, vamos a poner la leche en el microondas por 30 segundos, vamos a dejar que quede entre caliente y tibia para que la levadura fermente bien, le agregamos una cucharada de azúcar, una cucharada de harina, y le vamos a agregar también la cuchara de levadura. Ahora si con un globo de mano o con las manos bien limpias vamos a mezclar los ingredientes, vamos a tratar de que la levadura se deshaga completamente. Este es el paso más importante en la preparación de esta receta, al momento de la fermentación la levadura tiene que doblar su tamaño, para que podamos tener un buen resultado al momento de preparar nuestra masa para las conchas. Ya que terminemos de deshacer los grumitos de la levadura, la vamos a dejar reposar por 10 minutos más o menos, todo depende la temperatura que tengan en la casa, si es muy caliente va a ser muy rápido el proceso, pero si está frío entonces se va a tardar un poquito más de 10 minutos. La cubrimos con plástico para que esté bien selladito y aguarde el calor. Y después de 10 minutos ya está lista la levadura, ya está fermentada, ya esponjó. Ahora sí ya estamos listos para nuestro siguiente paso. Vamos a empezar poniendo la harina en nuestra superficie bien limpia. Vamos a hacerle un huequito en el centro porque ahí le vamos a agregar los ingredientes líquidos. Agregamos la levadura fermentada. Con una espátula de plástico o con las manos bien limpias vamos a raspar el bowl para aprovechar bien la mezcla. Ahora vamos a agregar los dos ingredientes secos que nos faltan. Ponemos el azúcar sobre la harina y también vamos a poner la sal. La esencia de vainilla la vamos a poner en el centro sobre la levadura fermentada. Ahí mismo vamos a agregar los tres huevos. Ya estamos listos para empezar a mezclar los ingredientes. Vamos a empezar en el centro con los ingredientes líquidos y de ahí vamos a ir integrando poco a poco hacia el centro los ingredientes secos hasta que nuestra mezcla tenga una forma de masa homogénea. Yo no estoy usando guantes para mezclar los ingredientes porque siento que batallo más pero si ustedes se sienten cómodos usando guantes para manipular la harina y la mezcla es opcional. Todo depende de cuánto batallen con guantes o sin guantes. Ya que nuestros ingredientes están bien integrados ya batimos, ya nuestra masa está agarrando forma. Entonces es momento de agregarle la mantequilla para nuestro siguiente paso. Quiero que observen hasta este punto de amasado como queda la masa. Todavía no tenemos una masa lisa y suave, está medio porosa. Esto es antes de agregarle la mantequilla. Ahora sí que le agreguemos la mantequilla vamos a batallar un poquito más en el amasado pero si le agregamos una pizca de harina en la superficie de la mesa va a ser mucho más fácil y rápido para manipular la masa. Y recuerden que entre más suave y lisa nos quede la textura de la masa vamos a tener unas conchas más suaves y esponjosas y por lo tanto mucho más sabrosas. Vamos a seguir amasando hasta que consigamos la consistencia de masa que queremos. Si quieren ayudarse con una espátula como lo estoy haciendo aquí pueden hacerlo es mucho más fácil. A mí me gusta más hacerlo así porque la espátula levanta todo de la superficie y eso nos ayuda a ahorrar trabajo y tiempo. En esta parte vamos a tener que tener mucha paciencia porque los ingredientes se sienten chiclosos parece que nunca vamos a poder manipular esta masa pero poco a poco vamos ayudándole forma. Cuando más vayamos batiendo y amasando va a ser mucho más fácil y rápido. Poco a poco va a ir agarrando una consistencia suave y elástica. Preparar esta masa es un poco laboriosa pero vale la pena prepararla porque las conchas van a ser caseras y a tu gusto. Vamos a espolvorear un poquito de harina en la superficie para que nos ayude a manipular la masa. ¡Gracias! 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 Y después de tanto amasar ya podemos ver que la masa no se pega a las manos y ya no se pega tanto a la superficie. Ya está lista para que sigamos con nuestro siguiente paso. Y ya por última vez le vamos a agregar un poquito más de harina para darle forma de bola ya para ponerla a reposar. Música Música Aquí podemos ver que la consistencia de la masa es una consistencia suave, elástica, tersa, ya estamos listos para ponerla a reposar. Vamos a redondear la y a darle esta forma de bola y ahora sí vamos a engrasar un recipiente donde la vamos a poner a reposar. Yo estoy usando manteca vegetal pero también pueden usar aceite o mantequilla. Y vamos a engrasar también la masa para que no se reseque al momento de que se estire o doble su tamaño. La vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a poner a reposar a temperatura ambiente. El tiempo de reposo va a variar, puede ser entre 45 minutos, una hora o hora y media. Y mientras esperamos a que la masa repose y doble su tamaño, ahora vamos a preparar la cobertura de azúcar para las conchas. En un recipiente vamos a poner una taza y media de azúcar glas o azúcar en polvo, una taza y un tercio de harina de todo uso. Una taza de manteca vegetal. Con nuestras manos bien limpias vamos a integrar los ingredientes. Los mezclamos muy bien y luego los vamos a pasar a la mesa para terminar de amasar. Espolvoreamos un poquito de harina para que no se nos pegue a la superficie. Amasamos hasta que la mezcla tenga una textura suave. Esta masa es mucho más fácil y rápida de hacer. Es más fácil de manipularse. Espolvoreamos un poquito más de harina para que no se nos pegue. Solo es cuestión de integrar bien los ingredientes. Amasar un poco. Le damos unas cuantas vuertecitas. Amasamos. La redondeamos y listo. Ya casi huele a conchas. Para terminar de amasarla vamos a hacer una tira larga y la vamos a dividir en tres partes. La vamos a dividir en tres partes porque voy a hacer tres colores. El chocolate, el blanco y el color rosa. Pero ustedes pueden hacer un solo color o dos colores o mezclar los tres colores juntos. O hacer conchas con colores de unicornio. Vamos a hacer tres bolitas con las tres partes de masa que hicimos. Voy a usar tres cucharadas de cocoa en polvo para hacer la cubierta de chocolate. Mezclamos hasta que se incorpore bien a la masa. Yo le puse solo tres cucharadas, pero si ustedes quieren que les quede más dulce, pues pueden agregarle más. Todo es cuestión de que tan dulce quieran el sabor a chocolate y que tan fuerte quieran el color de chocolate. Terminamos la cobertura color chocolate. Ahora vamos a prepararla del color rosa. Para esto estoy usando color rosa comestible. Mezclamos bien hasta que la masa tenga el color que queremos. Ahora sí ya tenemos los colores que vamos a usar. El rosa, el chocolate y el blanco. Ahora vamos a dividir cada color en cuatro partes iguales. Vamos a hacer doce conchas. Cuatro de color blanco, cuatro rosas y cuatro de chocolate. Ya que tenemos los cuatro trozos de la masa, vamos a redondear. Vamos a hacer cuatro bolitas. Vamos a hacer lo mismo con el color rosa. Ya me estoy saboreando estas conchas. Les aseguro que van a quedar deliciosas. Y lo mismo vamos a hacer con la pasta de chocolate. Mientras terminamos todo este proceso, corran a la estufa. Pónganse una ollita con agua para que preparen su café de olla. Un chocolate abuelita o un atolito del que a ustedes les guste. Ahora vamos a engrasar nuestras charolas. Yo estoy usando manteca vegetal. Pero también podemos usar mantequilla o papel encerado. Le vamos a poner un poquito de harina por toda la charola. Para que esto ayude a que no se peguen las conchas. Vamos a hacer el mismo procedimiento para las charolas que vayamos a usar. Yo estoy usando tres charolas porque mis charolas están chiquitas. Y ahora sí ya estamos listos para nuestro siguiente paso. Ahora en la superficie bien limpia vamos a espolvorear harina. Vamos a poner nuestra masa que ya creció, ya duró su tamaño, ya fermentó, ya está bien esponjadita. Ahora está lista para empezar a trabajarla. Con las manos bien limpias vamos a empezar a sacar el aire. Vamos a empezar a apachurrar hasta que formemos un rectángulo. Podemos observar la textura de la masa. Se ve suave y se ve elástica. No se batalla ni siquiera al momento de sacarle el aire o extenderla. Y ya que terminamos de estirarla vamos a enrollarla. Le vamos a dar tres vueltecitas. Espolvoreamos un poquito más de harina para que no se nos pegue. No la vamos a estirar mucho, solamente vamos a reacomodar la tira. Vamos a cortar en tres partes. Yo estoy usando una espátula de aluminio, pero pueden usar una espátula de plástico o un cuchillo. Ahora vamos a cortar cuatro partes cada una. Vamos a hacer cuatro conchas de cada color. Esta receta es para 12 conchas de buen tamaño. Ya tenemos la cobertura preparada. Es el rosa, el blanco y el chocolate. Y ya que tenemos las 12 piezas cortadas, ahora sí vamos a bolear o hacer las rueditas o los testales. No sé cómo le digan ustedes en su país. Vamos a agarrar cada pieza y con la palma de la mano vamos a ir girando en la mesa. Vamos a ir redondeando hasta que tenga la forma de una bola. Y así vamos a ir haciendo con todas hasta que terminemos. Agarramos el trozo de masa y con la palma de la mano le vamos dando forma sobre la superficie. Le vamos dando vuelta hasta que quede redondita o hasta que quede en forma de bola. Las vamos a acomodar en la charola y les vamos a ir dejando un espacio entre cada una. Porque van a crecer, van a esponjar. Ya tenemos las 4 conchas en cada charola y las vamos a dejar reposar de 30 a 40 minutos. Y ya estamos listos para nuestro siguiente paso. Vamos a ponerle manteca vegetal en la tapa y las vamos a presionar al mismo tiempo. Esto es para que la pasta pegue bien en la masa. Vamos a hacer cada bolita de color como si estuviéramos haciendo una tortilla de maíz o una tortilla de harina. Bien sea que pueden hacerla con las manos o pueden usar una tortillera o un rodillo. Como ustedes se acomoden. Yo estoy haciendo esta con las manos para que vean. Pero la otra la hice en papel como si fuera una tortilla. Y ya cuando tengamos la cobertura de azúcar lista, nuestra ruedita la vamos a poner poco a poco sobre la tapa de la concha. Va a ser súper fácil para hacer este procedimiento. Pero aquí lo vamos a hacer en papel. Yo estoy usando papel encerrado en la parte de abajo y plástico en la parte de arriba. Para que vean otra demostración. Yo no tengo tortillera porque yo no hago tortillas. No soy así como que tan buena para cocinar. Pero miren, aquí me la inventé. Y ya cuando veas que tiene un tamaño suficiente para cubrir la rueda. Eso quiere decir que ya estamos listos para ponerla sobre la masa. Así como lo estamos viendo aquí. No es nada difícil, no es nada complicado. Es súper fácil y rápido. Con esto terminamos las conchas de color rosa. Vamos a hacer el mismo procedimiento para las conchas blancas y de chocolate. Ahora vamos a seguir con las conchas de color blanco y chocolate. Vamos a ponerle manteca vegetal a la bolita de masa. Y de ahí vamos a ponerle la cobertura de azúcar. Y mientras terminamos de ponerle la cubierta de azúcar a las conchas. Vamos a prender el horno a 350 grados Fahrenheit o a 180 grados centígrados. Ahora sí, ya tenemos las conchas cubiertas. Tenemos los tres colores, el blanco, el rosa y el chocolate. Ya podemos seguir a nuestro siguiente paso. Ahora vamos a cortar o a marcar la cobertura para darle la forma de concha. Como yo no tengo un cortador de concha, yo estoy usando un cuchillo para darle la forma de concha. Estoy cortando levemente. No quiero que agarre la masa, solamente la corteza de azúcar. Aquí podemos ver que es muy leve lo que toca el cuchillo. Solamente va tocando la costra de azúcar o la cobertura de azúcar. Y si no quieren darle forma de concha, pueden hacerlo en tiras, en cuadros, como ustedes quieran. Por ejemplo, estas que había hecho anteriormente, las había cortado en forma de cuadros. Y así fue como me quedaron. Y como mis charolas estaban muy chiquitas, decidí quitar una concha a cada charola. Para que pudieran tener espacio de extenderse. Ahora sí, las vamos a poner a reposar nuevamente. Las vamos a dejar más o menos de 20 a 30 minutos. Todo depende qué tan caliente esté la cocina o el lugar donde las vayamos a dejar reposando. Y después de 20 minutos, así están ya listas nuestras conchas para ponerlas en el horno. Las vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit. Las vamos a dejar ahí por 15 minutos. Ya cuando veamos que la masa tiene un color doradito o bronceadito. Eso quiere decir que nuestras conchas ya están listas. Estas conchas quedaron riquísimas. Quedaron esponjositas, suaves y con un sabor delicioso. Se las recomiendo. Así es que de ahora en adelante no necesitan comprar conchas en la tienda. Dense su tiempecito y háganse su receta de conchas. Quedaron esponjositas, suaves y listas para saborearlas con un delicioso café de olla o un chocolatito o un atole. Y bueno pues colorín colorado, este cuento de conchas con pan dulce se ha terminado. Nuevamente mi nombre es Malum y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Y no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un comentario y tu valioso like. Además de tocar la campanita para que seas el primero en ver mis nuevos videos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.